Estoy en el auto de Guace, la alberca de Málaga, un cementerio de coches donde encontramos automóviles con la vida accidentada. El destino partido en dos, en la carretera de un viaje. Casi los coches como personajes rotos, con las piezas rotas en el camino, igual que los personajes de la novela de Todo acaba en Marcela de Sergio Barce. De amantes, policías, corruptos, a los cuales la correa de transmisión de la vida les falló en un momento dado. Una trama con la que Sergio Barce ejecuta un ajedrez tatuado de grasa, de sombras, de claroscuros, de escaleras vertiginosas, con una prosa trepidante, casi encabronada, podríamos decir. Y cuenta cosas como esta, Sergio Barce. Cuando llegaron al taller, eran ya las tres y cuarto. Teo detuvo el coche, había un Nissan 4x4 estampado contra la puerta como un acordeón, el marco de la entrada reventado. Mantenía el motor a ralentí decidiendo si entraba o no, sus salvavidas esperándolo porque dentro estaban los documentos, el revólver y el dinero. Cosdilla vigilándolo de soslayo, notando la tensión en el cuerpo de Teo, que ahora desprendía un extraño olor a carburante. Un ejemplo de la prosa trepidante con la que golpea, en el estilo clásico de la novela negra, Sergio Barce, en todo acaba en Marcela. La costa del sol, Tánger, la vida desguazada.